Exactamente, esa frase, pues, escuchado, arrendar es botar la plata. Vamos directamente a la parte técnica, compadre. Mi opinión es la siguiente, mi opinión técnica es la siguiente. Si el dividendo, o la cuota al crédito hipotecal, que es lo mismo, es más alto, mayor, que el arriendo de la casa en la que estás viviendo, te conviene arrendar. Punto final. Si por el contrario el dividendo es más bajo que el arriendo, es decir, si tú dices que arrendar la casa en la que estás viviendo, el dividendo te queda más bajo, te conviene el dividendo. Facilito, ¿cierto? Hay un solo detalle que no te puedes equivocar. Número uno, no hayas cosas que, por tener dividendo, que es atrapado en la deuda de la casa propia, como comentábamos ayer. Si lo vas a hacer por ese camino, mi recomendación es que tu casa propia, dado que tú vas a vivir en ella, sí o sí, la tienes que sacar con una mutuaria. Porque te va a permitir seguir invirtiendo en otras propiedades. Eso es, por supuesto, si es que tú quieres construir un portfolio de inversiones inmobiliarias que asumo, para eso estás aquí, para comprar departamento y lograr que... Ese es el objetivo. Para eso nos reunimos todos los días aquí. Esa es la meta, es la promesa. Esa es nuestra Roma. Para allá queremos ir. Todo lo que hacemos acá tiene ese norte. Eso dicho, hay otro detallito que no te puedes equivocar, que ya lo he adelantado muy poco lo que quería decir, Eduardo, que es... Bueno, si es que tengo que arrendar la casa en vez de dividendo, bueno, ¿qué hago con mi capacidad de financiamiento? O sea, efectivamente va a ser mejor negocio arrendar la casa versus comprártela, siempre y cuando el dividendo sea más alto que el arriendo, pero eso es real o se materializa si solo si tu capacidad de financiamiento la inyectas en otras propiedades en donde sí se produzca este fenómeno en donde el arriendo es más alto que el dividendo. ¿Me explico? El arrendar y putar la plata, mi postura aquí no estoy de acuerdo con eso. De hecho, sigo arrendando y he ocupado mi capacidad de financiamiento en departamentos de inversión. En este momento me encuentro pagando algunos pies, jugando con las fechas de entrega de los departamentos y mi objetivo es maximizar, porque aquí hay otro punto súper importante, la capacidad de financiamiento es finita, no es infinita.